Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es jueves 18 de junio y los jueves, ya lo saben, en Aquí hay Trabajo, dedicamos buena parte de nuestros 26 minutos a resolver dudas sobre seguridad social. Y otra buena parte, buenos días a todos, en echar una mano a los que están buscando empleo, los que buscan formación, o saber un poco más del complejo mundo laboral. Bueno, pues al hilo de un reciente informe sobre el absentismo laboral en España, hoy sabremos, por supuesto, qué dice ese informe, pero también por qué motivos podemos faltar al trabajo sin temor a que nos despidan. ¿Qué significa? Pues que el efecto crisis ha terminado, según dice un informe de ADECO. Es como si el miedo a perder el empleo por faltar al trabajo comenzara a evaporarse. Sí, señores, el despido estará permitido por ley, pero hay otro tipo de absentismo que seguro que a todos les suena, el presentismo. Estar donde se nos espera, pero como si no estuviéramos porque solo se nota en que la silla se calienta. Y no es ninguna tontería, que va el 46% de las empresas, dice que sus empleados practican presentismo, por ejemplo, perdiéndose por internet, hacen medidas horarias para conciliar. Y aunque son pocas, ganan mucho, aumentan la productividad y reducen el absentismo. Se lo vamos a recordar cada vez que podamos, ¿eh? Dicho esto, es la hora del empleo. Llegan las primeras ofertas de la mañana. Bueno, pues nosotros hemos encontrado dos municipios donde sí se ha conseguido. Se llaman Quintanilla del Agua y Valverde del Majano. Están en pleno corazón de Castilla y León. Y si se dejan caer por ahí, seguro que les dejan con la boca abierta. Porque ¿quién se espera poder viajar en el tiempo o encontrarse un astillero a más de 300 kilómetros del mar? La meseta ahí, directamente. Ponemos el pantano y a funcionar la barca. Ya ven, empeño. Eso, la charca. Empeño, empeño es lo fundamental. Y para que luego digan que hay negocios imposibles. Si es que la clave está en ponerle ganas. Igual, igual que para encontrar trabajo. Así que, venga, póngale todas las del mundo que llegan más ofertas de empleo. Nuestro siguiente destino laboral es Oviedo. Allí se van a impartir los 10 interesantes cursos de formación que les vamos a proponer ahora mismito. Todos con certificado de profesionalidad y, como siempre, con prácticas y gratuitos. Becas, cursos de formación, ofertas de empleo. Bueno, son muchísimos datos. Si los queréis consultar de nuevo, tranquilos porque están todos en nuestra web. En www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. O también los podéis consultar hasta las 3 de la tarde en el teléfono gratuito, 900-400-700. Y ahora seguimos con más ofertas de empleo. La seguridad social y las distintas dudas que puede generar van a ser el argumento de los próximos momentos del programa. Buenos días, Isabel. Buenos días. El Valero es asesora del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es fija los jueves y ya está preparada para atender las primeras consultas de hoy. Si te parece, vamos a abrir el teléfono para atender a Rosa, que nos llama desde Ayamonte, en Huelva. Rosa. Sí, sí, de viudedad. Entonces me jubilo y resulta que me quitan la mitad de la viudedad, que no lo veo correcto, y me dan 720 euros. En total. Con la viudedad y con mi paga de jubilación y de cotización. O sea, que está compaginando las dos, la de viudedad y su pensión de jubilación, y solamente le ha subido 100 euros al compatibilizarlo. 100 euros, sí. Vale, y lo que quieres saber es si los cálculos están bien hechos. Bueno, vamos a averiguarlo, Isabel. A ver, buenos días. Cotizados, y en función de eso le han reconocido un importe de pensión X. Eso sumado a la pensión de viudedad, pero quitados los complementos por mínimos, porque en función de los años que usted no sé en qué régimen habrá cotizado. En todo caso, usted siempre puede solicitar en cualquiera de nuestros centros una revisión para que se lo vuelvan otra vez a calcular. Pues nada, Rosa, a ver si hay suerte y con la revisión sale un poquito al alza, ¿de acuerdo? Sí, pero perdone que yo también me quisiera enterar. ¿Por qué me tienen que quitar la mitad de la viudedad? Que no le han quitado la mitad, le han quitado el complemento a mínimos, porque no ha alcanzado usted esa cifra. De todas maneras, perdónenlo, Rosa, pero si nos ponemos aquí ahora a discutir, pues no nos da tiempo a dar más consultas, ¿de acuerdo? Así que la vamos a dejar por hoy y vamos a dar paso a la consulta que nos hace Emanuel, que es un malagueño, tiene 59 años. Simplemente eso sí que lo comunique, es muy importante. José Manuel, desde La Rioja, hace los 61 años en julio, tiene 42 con seguridad social, ¿son compatibles ambas pensiones? A ver, en principio, la incapacidad total para la profesión habitual con una jugueta... Lo reconocieron la incapacidad, que es en el año 99. Como no ha generado esos 30 años o 30 años... Tenemos tiempo para más, de acuerdo, te esperamos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Sí, lo hay, lo que no hay es tiempo. 316 puestos de trabajo les hemos presentado hoy y la más oferta, la más interesante para ustedes ha sido la de... Pues la de vendedores en establecimiento de electrodomésticos y tecnología para Terraza y Málaga. Emprendedores también, no, de Mediamar, Málaga. Sí, sí, para la tienda Mediamar Málaga y de Terraza. Nos vamos ya, mañana volvemos, adiós. Hasta mañana.